Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Esto que estáis viendo aquí es esto, un medidor de consumo eléctrico. Lo he comprado en un Aldi, no os he hecho el unbox porque directamente solo hay que sacarlo de la caja y de una bolsa. Viene con un librito de instrucciones y por su parte trasera hay unas pilas donde hay que retirar un plástico para que la pila funcione. Y bueno, lo he comprado porque me parece bastante interesante el tema de traeros al canal bastantes dudas o consultas que muchos solamente tenéis acerca del consumo eléctrico de los aparatos de vuestro hogar, cómo reducirlos y cómo ser más ecológicos. En principio, no sé si habréis visto ya el tema del videoblog que he subido acerca de cómo va a ir el canal y demás, lo que sí que voy a dar mucha importancia es al tema de la ecología, es decir, a reciclar cajas viejas, a reciclar equipos viejos informáticos electrónicos para conservar el medio ambiente. Así que este es uno de esos primeros vídeos en los que podéis tomar impresiones que a lo mejor os gusta y a lo mejor no y que a lo mejor luego pues tendremos curiosidades como saber qué cuesta cargar un teléfono móvil, por ejemplo, cosas así. Como veis el libro de instrucciones, pues bueno, ya me lo he estado mirando, he estado, no os lo voy a enseñar, he estado probando, ya le he introducido los datos, os voy a enseñar los valores que se ven aquí. Tenemos cuatro botoncitos, set sirve para introducir valores, ok, pues para variarlos, no sé si podéis llegar a apreciar aquí abajo que hay un uno, aquí, bueno, ese se puede variar, indica una barra es igual a un kilovatio, cinco, diez, dos o quince y esto pues nos hará una escala en estos siete días, que no sé si lo podéis llegar a ver, es que tiene que estar enchufado, bueno, esperad, os lo voy a mirar a enseñar mejor así, ahora se volverá a poner, ahí está, y ahí tenéis esa escala de días, como veis funciona con las pilas también cuando lo conectas, pues hace un pequeño reset, vamos a volverlo a conectar ahí, va a temblar todo, pero bueno, ahí está, ahora va a hacer un pequeño reset, o no, me ha dejado mal, vale, el resto de botones pues es muy sencillo, con display podemos ver la hora, como veis ya la he introducido, se ha introducido aguantándose tres segundos y luego con los botones por la introducimos ya vemos ok, podemos ver kilovatios totales consumidos, el precio de la electricidad, en mi caso yo lo he sacado pues de una factura de corriente, de la última que tengo, aquí arriba nos indica, no sé si se verá claro ahí, lo veis, nos indica el precio de la corriente y es el valor que he introducido, sí que es cierto, a mí me salía 0,115, yo lo he regulado a 1,116, me saldrá siempre un valor un poquito más alto, pero bueno, luego tenemos aquí el coste total, vale, para todas las barras que se llenen, el coste total en euros, que valdría en lo que sea, el tiempo, este tiempo total es el tiempo de conexión de un aparato, esto seguramente se puede hacer reset, todavía no he averiguado cómo, pero bueno, como veis he estado dos minutos haciendo prueba, la hora otra vez, es decir, con display ya habríamos dado vuelta completa, luego en valores, vamos a volver al principio, el primer valor que tenemos son los voltios, el segundo los amperios, en este caso marca 0 porque no hay nada enchufado, como veis este aparato se enchufa a la corriente y aquí se enchufa al aparato a medir, como no hay nada enchufado no marca coste, o sea, no marca ningún amperaje, solo nos indica los voltios que está recibiendo, amperios máximos, como veis he hecho la prueba con 0,620, vatios, vatios máximos, como veis el máximo de vatios que yo he calculado son 6.335 vatios, al poner una cosita aquí de prueba, luego tenemos aquí amperios en overload, los hercios, o sea, lo otro lo del overload es sobrecarga para todos aquellos equipos que consuman muchísimo, los hercios de la corriente, que como veis están a 50 y el factor de potencia que está a 1, lo cual quiere decir que la diferencia entre la tensión en alterna de la fase y el neutro es 1, ¿vale? En caso de utilizar pues cosas como motores, cargadores y demás, el factor de potencia debería variar. Y bueno, no tenemos nada más que decir. Nada chicos, os he presentado este pequeño aparatito, como digo, este es un vídeo corto, ya veis que está aquí con una regleta, todo bastante mal puesto, pero bueno, es la mejor forma que tengo para enseñaroslo ahora. Y a partir de aquí pues os voy a traer algunos pequeños vídeos en los cuales os voy a enseñar algunas cositas y curiosidades acerca del consumo y cómo ser un poco más eficientes energéticamente y gastar un poquito menos en casa. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este mini vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!